y comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de una de las pruebas estrellas que se celebran en nuestra ciudad concretamente la 34ª edición de la media maratón internacional ciudad motril que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre lógicamente aquí en motril hoy han sido presentadas las diferentes novedades que va a tener esta nueva edición esta mañana en un acto celebrado en el pabellón de los deportes de motril han sido presentadas las novedades que va a tener este año la media maratón internacional ciudad motril que se celebrará el próximo 5 de noviembre así como las medidas de seguridad que tendrá la prueba en el acto han estado presentes el concejal de deportes del ayuntamiento de motril miguel ángel muñoz el presidente de la mancomunidad de municipios sergio garcía la barce miguel ángel gamarra autoridad portuaria david origuela de la empresa ser viola y emilio garcía castilla director del área de deporte miguel ángel muñoz ha resaltado que la media maratón es la prueba estrella de las que se celebran en motril organizadas por este área y este año presenta diferentes novedades la primera ha sido la puesta en marcha de un logo que representa un corazón bastantes novedades todas ellas tienden bueno pues nosotros queremos ir cambiando no estamos una sociedad en la que todo cambia para mejorar continuamente no puedes estar estancado si te si te estanca hoy día te mueres ha habido un cambio de logo que con el logo como pues como podemos ver todo el logo es como un corazón con el corazón lo que queremos transmitir es la pasión desde la que se hace la prueba que es toda una área entera volcada para ellos con las colaboraciones por supuesto con el corazón queremos que objetivamente por el ojo un hábito de vida saludable que queremos vender también con el running y con salir a la calle y bueno también en el corazón vendemos lo que es mar y montaña que se también se puede ver perfectamente que es uno de los lujos que tenemos en nuestra provincia que es mar y montaña de igual forma ha resaltado las modificaciones que tiene el circuito la modificación del circuito básicamente intentando quitar algunos embrollos por así decir lo que había pues para que puedan mejorar sus marcas los atletas que lo han dicho algunos y no hemos no hemos hecho eco de su opinión como siempre está la introducción de las pruebas de 5k y 10k por su parte el presidente de la mancomunidad de municipios de la costa tropical sergio garcía la barce ha querido felicitar al área de deportes por la puesta en marcha de esta carrera y ha asegurado un nuevo éxito organizativo por parte del ayuntamiento de motril al ayuntamiento de motril por el trabajo tan importante que están haciendo en el ámbito deportivo no hay mes que no pidan colaboración a la mancomunidad para ayudar en la organización de eventos deportivos que la mancomunidad siempre que tenga una trascendencia y que aporte un plus de conocimiento de la comarca de motril como capital de la comarca hacia el exterior este tipo de eventos deportivos tienen un doble objetivo uno es atraer gente a la participación del mismo evento deportivo y por lo tanto de conocimiento del territorio y al mismo tiempo una ventana y una proyección a través de los medios de comunicación hacia afuera de la costa tropical que es nuestro objetivo desde ese punto de vista en la mancomunidad lleva colaborando con la media maratón todos los años y evidentemente vamos a seguir colaborando creo que va a ser un nuevo éxito de la ciudad de motril desde el punto de vista organizativo y bueno seguramente después de esta media maratón pues empezaremos a trabajar en otros eventos deportivos que el ayuntamiento de motril organiza de forma muy digna la media maratón cuenta también con la colaboración de la autoridad portuaria de motril desde el puerto en la senda que llevamos ya bastantes años de colaboración puerto ciudad de colaboración con los eventos y con las actividades que se organizan desde el ayuntamiento y de otras instituciones y siempre de la mano de mancomunidad de municipios de la costa tropical entendemos que esto es un evento de un carácter de capital de provincia del que todos los motrileños y motrileñas se tienen que sentir orgullosos porque es de una muy difícil organización que prácticamente cuando se termina la anterior se inicia la preparación de la siguiente edición y desde el puerto y desde todas las instituciones, empresas colaboradoras sabemos y percibimos el interés que el área de deportes que el ayuntamiento de motril pone el mimo con el que cuida la prueba el afán de superación que es propio del deporte pues la organización de esta prueba requiere de unas exigencias cada día mayores lo piden los participantes y lo piden los propios organizadores que cada vez superan y como bien decía el concejal después de 34 ediciones superarse y mejorarse y autoexigirse pues es de una manera encomiable de afrontarla a la dedicación pública en este caso desde el área de deportes desde el puerto de motril siempre vamos a estar apoyando este tipo de eventos y de actuaciones que posicionan motril en el mapa y lo posicionan en ámbitos de salud, de calidad de vida, de deporte y de un espacio también muy interesante que es que cuando acaban la prueba pues los participantes y los acompañantes pueden disfrutar de las bondades del clima, de la gastronomía y de las oportunidades que genera Motril y su costa tropical Hablábamos de novedades y principalmente hay que reseñar el cambio que ha tenido el circuito dando posibilidad a los corredores de que sea un poquito más benevo, más suave así lo reseñaba el director del área de deportes del Ayuntamiento de Motril Emilio García Castilla Una media maratón Ciudad de Motril que este año también pondrá en marcha de forma simultánea tres carreras una que es la mini media que se celebrará el sábado y la de 5 y 10K Primero con la carrera de los pequeñitos la carrera de los pequeñitos hay que dejar claro, muy claro que se va a hacer el día antes, el sábado día 4 de noviembre a las 5 y media de la tarde en la plaza de la coronación se dará la salida de la mini media entonces que todo el mundo se entere, la mamá, los papás que no se trata del mismo día de la carrera de la media, del domingo sino que es el día antes, el sábado que ya tienen que estar por aquí a las 5 menos cuarto por la plaza, aquí al lado del pabellón municipal de deportes para estar preparándose ya para la salida la salida de la carrera de los pequeñitos la mini media, eso es un dato muy importante y que sábado día 4 salida a las 5 y media de la tarde donde van a correr aproximadamente los chavales sobre un kilómetro en las calles adyacentes a todo lo que es la plaza de la coronación Emilio García Castilla ha apuntado que hasta el momento se cuentan con 650 inscritos en la media y 250 en las otras pruebas inscritos que van en aumento conforme se acerca la fecha Por otro lado, y después de comprobar las inscripciones de los últimos días es cierto que al final va a pasar lo que suele ocurrir siempre que es que la gente está dejando para última hora las inscripciones que se estén inscribiendo los últimos días con bastante asiduidad es decir, estamos viendo que ya hay inscripciones sobre 20, 22, 25 inscripciones cada día incluso cada día se van subiendo más incluso lo estamos comprobando por hora que en diferencia de dos horas nos encontramos seis inscripciones más tenemos ahora aproximadamente, estamos muy cerquita de 650 inscripciones en la media maratón y con respecto a las carreras de 10 kilómetros, 5 kilómetros y mini media estamos también sobre cerca de 200 inscripciones ¿vale? es verdad que tenemos todavía pendientes toda la campaña de promoción que hemos hecho en los institutos y en los centros de educación, los centros escolares donde hoy mismo creo que se van a recoger todos los listados de inscripción in situ de todos los centros educativos por lo tanto eso provocará también un aumento en todas estas carreras de 10 kilómetros, 5 kilómetros y por supuesto también en la mini media El director del área de deportes del Ayuntamiento de Motril también ha dado a conocer algunas novedades del circuito un circuito que dice que es mucho más suave Obviamente que el circuito es un circuito relativamente nuevo se han modificado detalles importantes que el objetivo de la organización del área de deportes del Ayuntamiento de Motril ha sido hacer un circuito más liviano hemos quitado la cota más alta del circuito que era la zona de la calle Ancha y hemos metido más kilómetros urbanos es decir, donde los atletas van a correr más por la ciudad donde lo va a ver más la gente donde va a haber más posibilidades de que la gente pueda dar aliento a todos los atletas y también en la zona de la playa hemos eliminado también los viales de Plaganada si aquellos viales de para allá, para acá que la verdad es que era un problema y que los atletas siempre decían que no les gustaba aquello y ya giramos la rotonda de Robinson y subimos hacia Motril yo creo que esos dos detalles van a ser importantes para conseguir un buen circuito pero bueno, como siempre dicen los atletas hasta que no se corre, hasta que no se produce la carrera veremos si al final produce el efecto que hemos estado buscando ha recordado que de forma simultánea un día anterior se va a celebrar la plaza de la coronación la Feria del Corredor es que disponemos también como complemento en la media maratón de la Feria del Corredor ¿vale? la Feria del Corredor que va a empezar el día antes el sábado día 4 por la tarde a partir de las 4 y media 5 de la tarde en la plaza de la coronación son casi 30 empresas o sobre 30 empresas las que al final han apostado por la media maratón de Motril donde habrá empresas incluso de soleras con nombre como puede ser de Calnón que quiere estar en la Feria de Motril en la Feria del Corredor y de aquí tengo que dar la gracia a toda esta empresa que quiere mostrarse aquí en Motril que quiere darse a su conocer su empresa sus productos y al mismo tiempo dar cobertura también a todo lo que significa el atletismo todas las por su parte el coordinador de seguridad David Orihuela ha apuntado que es una prueba muy segura se ha trabajado muchísimo para garantizar que esta sea una prueba más segura aún si cabe entonces a todos los participantes que vengan a disfrutar de este día que vengan a disfrutar y que tengan esa tranquilidad o seguridad que en el hipotético caso de que sucediese algo la cobertura de la maratón es 100% garantizada ¿no? disminuciendo tiempo de respuesta se ha trabajado muy mucho en esta mejora de seguridad en un aumento con un refuerzo con equipos médicos a pie de carrera lo que hace que se disminuya un tiempo de respuesta a otro hospitalario porque claro no es lo mismo una caída con un pequeño una torcedura de tobillo con alguna situación más emergente ¿no? como pueda ser una hipotensión una hipoglucemia una parada cardíaca ¿no? esperamos que no suceda nada pero bueno el área de deporte ha querido reforzar la seguridad así lo han hecho y desde desde el trabajo de la coordinación de seguridad pues seguimos trabajando mañana hay una reunión para últimos detalles pero quiero transmitir esa garantía ¿no? a los participantes y familiares que es una prueba segura 100% sin duda una de las grandes pruebas que se celebran en nuestra ciudad y que una vez más debe de convertirse en un auténtico éxito tanto organizativo como participativo cambiamos totalmente de temática nos vamos a una iniciativa que se está realizando concretamente en Motril hablamos de que un asesor recorre la costa española anunciando las ventajas para la náutica de recreo a la hora de abanderar el barco en Bélgica en lugar de hacerlo en España durante estos días ha estado en Motril donde ha sido atendido para comentar los aspectos más importantes de esta iniciativa pues estoy recorriendo toda la costa para dejar en todos los puestos deportivos un folleto sobre el abandonamiento de barcos en Bélgica y entonces eso es mi trabajo abandonar barcos en Bélgica principalmente para clientes españoles porque realmente les trae bastantes ventajas en este sentido Van Den Berg ha recordado que las principales ventajas son a la hora de facilitar las exigencias administrativas para la náutica de recreo Hay bastantes gastos lo que sobre todo hay es que la normativa española en cuanto a la navegación de recreo es tan compleja y tan enredada que es muy difícil cumplir con ella en cada momento y es sobre todo el el hecho que uno puede navegar con más tranquilidad que atrae a la gente a cambiar de bandera porque un barco con bandera belga la Guardia Civil no tiene potestad sobre ese barco entonces casi imposible que le puede multar a uno por no llevar un papel o otro papel o no llevar por ejemplo la la pirotecnia en regla ese tipo de cosas Así todo el material y los equipos de comunicaciones que forman parte del barco tienen que estar homologados por la Dirección General de la Marina Mercante lo que supone que se incrementen los gastos Una de las cosas que impone la normativa española es que todo lo que se lleva a bordo tiene que estar homologado por la Dirección General de Marina Mercante y por ejemplo en cuanto a pirotecnia ahora hay también bengalas que no son típicamente de pirotecnia pero que son de LED o sea que son más seguros pero no están homologados con lo cual no puedes llevarlo en el barco En la actualidad la legislación permite a un español abanderar el barco de recreo para uso particular nunca para actividad comercial en cualquier país de la Unión Europea Pues para empezar una persona que para abandonar el barco en Bélgica tiene que tener la nacionalidad y residencia las dos cosas en un país de la Unión Europea o sea no hace falta que sea belga no sea no hace falta tampoco que tenga residencia en Bélgica no hace falta tampoco que el barco esté en Bélgica o venga a Bélgica y con ese requisito nacionalidad y residencia en España ya pues puede abandonar el barco en Bélgica Herb Vandenberg ha advertido que en materia fiscal no hay ninguna ventaja económica puesto que el impuesto de lujo y por matriculación se paga en España En impuestos realmente no hay no hay grandes ventajas porque una cosa que la ley española permite es abandonar el barco en otro país siempre y cuando uno tiene pagado el impuesto de matriculación en España o sea que ese es el impuesto más importante que un armador tiene que pagar y este tiene que estar pagado sí o sí de manera que realmente para el aspecto de impuestos no hay grandes ventajas además las revisiones periódicas es donde existen mayores ventajas para los barcos de pabellón belga inspecciones de balsa donde la normativa española impone pasar la inspección cada año o sea que para una inspección uno tiene que pagar fácilmente unos 400 500 euros al año en Bélgica la normativa belga para empezar no impone vas a salvar vidas y si la tienes pues la tienes que revisar cuando indica el fabricante o sea cada 4, 5, 6 años nada más eso es un ahorro bastante importante en la náutica de recreo para uso particular en España hay que realizar una inspección técnica del barco cada 5 años obligación que no hay que cumplir en Bélgica no en Bélgica no existen inspecciones otra cosa que es importante es que en Bélgica no conocemos zonas de navegación bueno sí miento tenemos dos una que son aguas interiores y otra es todo lo que es mar de manera que no hay distinción en cuanto a equipo de seguridad que se tiene que llevar a bordo en función de la zona de navegación y lo que se tiene que llevar a bordo pues es mucho más reducido que lo que impone la normativa española en cuanto a titulaciones el patrón español que gobierna un barco de otra bandera en territorio español se le aplican las mismas exigencias pues la normativa belga no impone tener título de navegación para navegar en el mar en aguas interiores belgas sí pero en el mar no hace falta entonces para contrarrestar un poco la huida que hay desde hace un par de años a banderas como la belga como la holandesa han sacado una normativa en el 2014 indicando que un patrón español gobernando un barco incluso de bandera extranjera en aguas españolas tiene que tener título español o sea que en este sentido realmente no hay grandes ventajas Van Den Berg ha recordado que las embarcaciones tienen que lucir el pabellón belga en la popa si bien al estar en aguas españolas lucirán el pabellón de cortesía como marca la ley hombre de todas formas cuando un barco de bandera extranjera anda por aguas españolas tiene por ley que llevar una bandera de cortesía que en este caso sería la española pero en la popa del barco con un barco de bandera belga tiene que ir la bandera belga por último Gen Van Den Berg ha recordado que todos los armadores que estén interesados en abanderar sus barcos en el país de los belgas tienen varios canales a su disposición para informarse pues se puede poner en contacto conmigo a través de mi web que es www.banderabelga.info o en el puerto deportivo donde típicamente vais a encontrar uno de estos folletos donde vienen todos los datos que ustedes lo pasen bien que disfruten gracias por estar aquí recuerden más actualidad del mundo del deporte la tendrán mañana una vez terminado el diario comarcal mañana nos centraremos principalmente en las múltiples actividades que hay a lo largo del fin de semana que lo pasen bien hasta luego